¡Buenas! ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo estás, Ana Laura? ¿Todo bien? Tranqui. Perdón, acá estoy. Gracias, pensé que me había metido mal. Estás perfecto, estás en el lugar indicado. Acá hay varios grupos juntos, el 1, el 2 y el 3, si no me equivoco, ¿no? Buenísimo. Así que están en el lugar correcto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, si les parece, dale ya, perdón. No, no, dale. Seguí saludando como andaba el resto, si estaban ahí, se pueden saludar por el chat y ya será más. ¿Cómo están? ¿Todos bien por allá? ¿Qué tenemos? ¿Gente de qué grupo? A ver, así vamos ya rompiendo el hielo. ¿Quién es del grupo 1? Desactive el micrófono, lo que quieran. Así vamos viendo quiénes estamos aquí reunidos. Ahí sigo aceptando gente mientras canto. Vamos, vamos. Che, nadie es del grupo 1. Bueno, grupo 2. ¿Alguien? Yo. Yo soy del grupo 2. Bien, Carmen. Vamos, Cami y Nicole. Perfecto. Grupo 3. Acá. Es Ana Laura. Mil, creo que dijo que también. Bueno, muy bien. Creo que abajo de nuestras caritas dice nuestros nombres, pero por las dudas, yo soy Luján. Y ahí tenemos a Yael. Tenemos diseñadora de imagen y sonido y arquitecta. Para que ya vayan sabiendo los que vayan a estudiar esas carreras, que también en estos encuentros que hagamos de tutorías en línea nos pueden ir preguntando cosas o lo que quieran. Siéntanse acompañados desde la virtualidad en ese aspecto también. ¿Sí? Hola. Hola, Sofí. ¿Cómo estás? Con Zulda. Acá está el Padre 5. Porque me uní y creo que sí, pero no sé. ¿Vos tenés a César de profe? Sí. Sí, entonces sí, listo. Estamos 2, 3 y 5. Ahí está, por eso. Grupo 5 tenemos a Sofí. ¿Y quién más? Con razón, del 1 no había nadie. Bien. Era para ver si estaban atentes. Del 5, ¿alguien más además de Sofí? Acá yo. Perfecto. Muy bien, Angie. Con razón no había nadie del 1, nada. Claro, está bien. Bueno, muy bien. Les procuramos lo siguiente, a ver si les parece. Primero, así, a unas consideraciones generales de cosas que vimos en los trabajos en general de estos 3 grupos que estamos acá reunidos ahora. Y después, si quieren, vamos viendo casos puntuales de ustedes, con sus trabajos, con sus dudas. O sea, tómenlo como un lugar donde consultar, donde ver qué pueden ir mejorando de sus propias producciones. Y después, si ven algo que le digamos a uno de los estudiantes que está acá, claramente es aplicable quizás a lo que hicieron ustedes. Tengamos en cuenta que en esta actividad, justo en esta, de la que vamos a hablar hoy, que es de la sesión 1, vieron que es como bastante libre, expresiva. Es como que cada uno podía tomar el rumbo y hacer la producción que quiera. Ya van a ver que en las próximas sesiones, más que nada en la que viene, que es más técnico, ahí ya es seguir un código establecido y no hay tanto margen, como sí tienen margen de libertad, digamos, en el ejercicio de ahora. En la siguiente sesión van a ver que van a estar como más condicionados porque es un lenguaje, digamos, que es el dibujo técnico que ya lo vamos a ver. Pero para que sepan que no van a ser todas las sesiones como esta de la que vamos a hablar hoy, sino que van a ir variando los métodos también de devolución y todo. Porque en la sesión que viene hay cosas que están bien y otras que están mal y en esta quizás uno hizo una cosa y otro hizo otra completamente distinta y ambas están bien y son viables y va bien, digamos, ¿sí? Y otra cosa que vimos en varios trabajos que estuvimos viendo que subieron al Padlet, traten de ponerle, bueno, traten, no, pónganle, por favor, en lo posible, siempre rótulo a todos los trabajos. Porque vimos varios que quizás no tenían completo con su nombre y todo y piensen que nosotros a veces los descargamos y después capaz, entienden, o sea, si no tiene el rótulo, después no sabemos quién es y es todo más engorroso. Entonces, pónganle si pueden en el rótulo, si lo hicieron a mano, completan el rótulo a mano, si lo hicieron en la compu, lo agregan con Word, con Illustrator, con Photoshop, con Paint, con lo que quieran y puedan, pero completen el nombre de ustedes en los trabajos, ¿sí? Eso como cosas generales. Profe, consulta, si tenemos la plantilla esa que nos mandan ustedes con las consignas, ¿se puede modificar? Porque yo hice, tipo, directamente en otra página un diseño totalmente distinto. No sé si es que tenemos que respetar lo que nos mandan ustedes o se podía hacer como hice. Mientras tenga los datos que pedimos, o sea, el nombre, ¿viste? No sé, en uno había que poner ahí las dos imágenes que habían seleccionado. Entonces, mientras estén las dos imágenes, en algún lugar identificable, mientras estén, ¿viste? Que había como una tablita en la que ustedes ponían una crucecita de si hicieron la temática de la imagen 1 y, no sé, la figura de la imagen de la otra imagen. Sí, es todo. Solo cambié el formato de la página. En vez de ser una hoja blanca, fue amarilla o cosas así. Sí, en eso no hay problema, en eso no hay problema. No pasa nada, no te preocupes. Porque me acostumbré, tipo, por proyectual. Entonces, dije, bueno, hacemos así y a ver si es eso. Está bien, está bien. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda de cosas generales? ¿Alguien, algo? También recuerden que en esta, sé que estamos aprendiendo las dinámicas, pero un par de cositas importantes. Primero, recuerden siempre limpiar el padlet individual que hagan al grupal. El grupal también está buenísimo para ver las entregas de compañeros, compañeras, pero siempre recuerden generar su padlet individual actualizado, así como al grupal. En esta sesión en particular, también, recuérdense que el trabajo completo son, o sea, es el trabajo con la parte 1, que es escrita, y la parte 2, que es la producción propia. El trabajo está completo cuando está eso. Y también recuerden que la dinámica del 21, porque si no, las primeras consultas que venían, claramente, en el foro, eran, ay, no llegué, lo puedo subir un día más tarde, un día antes, el espacio de entrega, las fechas de entrega son orientativas y también sirven para esto. Ustedes vienen a la tutoría con un trabajo de hecho y obviamente se van a enriquecer mucho más. No estamos diciendo nada nuevo y lo van a escuchar por la carrera y saben que es así. Pero bueno, obviamente pueden venir con dudas y va a ser mucho más enriquecedor para ustedes y van a tener beneficios por ahí que haciéndolo a último momento no tienen. Así que eso. Y después, también lo aclaramos desde ahora, la comunicación oficial es por el foro. No dejen ningún mensaje en el chat, porque probablemente los veamos, no les voy a decir que no los vemos, pero nos corresponde sí o sí responder por el foro. Así que cualquier cosa, saben que respondemos al toque, no hay ningún problema, pero siempre por el foro. Bien, ya es clave. Acá, para que vean lo que estaba diciendo recién ya, Padlet individual, ven que lo subió acá a su columnita. Por ejemplo, Cami, lo mismo hizo acá Ramiro, ¿sí? Estaba hablando de esto ya cuando decía de linkear el Padlet individual, que es donde van a ir subiendo la producción de todo lo que van haciendo, de todos los ejercicios durante todo el cuatrimestre. Lo suben a su misma columnita, ¿sí? Ven, por ejemplo, acá, hay algunos que todavía no lo hicieron. La idea es que lo puedan incluir. Así vamos viendo el proceso de ustedes a lo largo del cuatrimestre. Y después, lo otro que dijo ya es clave también, está la etapa 1 en este ejercicio. Tapa 1, que es esto de armar un relato original, propio, o sea, no copiar, pegar de Wikipedia ni de ningún lado sobre, en este caso, el surrealismo, sino hablar, armar una producción propia, ¿sí? Algo, puede ser original, lo que quieran. Puede ser en primera persona, poniéndose en el lugar del artista que hizo esta obra o de alguno de los personajes que figuran en la obra o lo que quieran. Pero algo producido por ustedes, ¿sí? Y la etapa 2, que es la del binomio fantástico, en la que hagan una producción gráfica ya, cruzando las dos imágenes que elijan de los movimientos, ¿sí? Bien. Y por ahí podemos aprovechar ya empezando con algunas, siguiendo esto de las dudas y rompiendo el hielo, o sea, no tengan vergüenza para nada. ¿Alguien no entendió por ahí la consigna? ¿O les costó muchísimo? ¿O se plagó? ¿O a alguien le pasó? Puede pasar, yo la leí varias. O sea, la verdad que la leí varias veces. Pero después de que la ley pone la segunda, más que hay unos WhatsApp que con los chicos así todos escriben, ahí como que se fue un poco más clarificando. ¿Y sentí que pudiste resolverla al final? Sí, entiendo que sí. Les quería hacer una pregunta porque después de que lo terminé de subir y pensando en lo que había hecho, me pareció que había un error de interpretación. Eso es lo que les quería consultar. Un error en la interpretación de cómo lo había resuelto. A ver, si querés, vos en qué grupo estás, me dijiste. Yo estoy en el 3, en el Padlet 3. Me surgió la duda con el binomio fantástico. Con el binomio fantástico me surgió la duda porque, o sea, tengan mi amor porque la verdad es que no sé dibujar. Pero yo crucé esas dos imágenes teniendo en cuenta el tema del primero, la guerra y el espacio del segundo. Pero si vos ves más abajo la producción y la explicación de la producción, ya sé que este juego es muy infantil y todo, pero bueno, voy a tratar de mejorar con mi dibujo. Me pareció que más allá de estar mezclando un tema y el espacio, el hecho de haber hecho una interpretación respecto de lo que significaba la luz, etcétera, me parece como que estaba abordando también el tema de la figura 2, la figura 2 que es la de que Pedro cura a los enfermos con su sombra. Entonces, eso lo terminé de subir y dije, está mal resuelto. Y no sé cómo debiera haber estado bien resuelto en el sentido de poder aislar el tema de la figura 2, ¿me explico? Como haber solamente abordado el espacio de la figura 2. Sí, a mí me gustaría empezar por algunas cositas que dijiste que por ahí, las dijiste como al pasar y que por ahí eran lo menos importantes para vos y que son importantísimas. Que son, bueno, siempre uno dice como esto, no sé dibujar, perdón, fue muy infantil. Primero acá, no se trata de saber o no saber dibujar, sino de saber contar por ahí o de prestar interpretación. Hablaste de luz, hablaste de sombras, hay una decisión súper clara en ese sentido, estás usando elementos, estás dibujando símbolos. Me parece que ahí está el hallazgo y que para mí lo pudiste resolver porque pensaste y consideraste todo eso. No importa si está bien dibujado o no, de hecho hay una perspectiva divina en tu dibujo, o sea, es muy difícil lo que tiene. Así que por ese lado, olvídate, pero me parece que pensaste en un tema, pensaste en un espacio y quisiste contar algo a partir de eso. Y no caíste por ahí en, bueno, agarra esta imagen, le recorto los personajes y la otra, le inserto en este espacio y ya, y me parece que el hallazgo está. O sea, quedate tranquila, para mí la resolución está, después se puede hablar, se puede ver si esto que escribiste está, se corresponde o no. Pero está bueno empezar a sacarlo un poco del peso, por eso esto que decía Luz de este primer ejercicio tan libre, aprovechenlo para soltarse, para jugar un montón. Me parece que el hallazgo está en eso. De hecho, también tu relato, lo que habías hecho, también logró despegarse y pudiste relevar información y pudiste apropiarte de ese relato. Así que, así que nada, por eso, prestar atención a esos detalles que van a terminar siendo lo más importante en la cursada o en esta experiencia que transiten. Y no tanto en, bueno, si cumplió exactamente la consigna o no. Por lo menos está por eso, no sé, vos, ¿qué pensás o qué querés aportar? Sí, sí, tal cual. O sea, no es, no es solo dibujar como imitando tal cual lo que vos querías o lo que vos ves o lo que vos querías representar. Si no es esta cosa que decía Jaé de transmitir algo, contar una idea, no sé, cuando hagan un corto, si van a estar en imagen y sonido, van a querer transmitir una idea. Cuando vayan a, no sé, gráfico también, van a querer transmitir algo. Quizás no está dibujado como si fuese una foto, porque para eso está la foto. Igual en mi cabeza estaba la imagen de Masacho, que claramente, no sé, no fue muy bien lograda, pero bueno. Bueno, pero también es práctica. Dale, Jaé. No, es que eso se va a pulir igual. Tampoco es decir, ah, esto está bien. No, para nada. La idea de la cursada es, bueno, lo quiero hacer mejor, quiero mejorar esto, quiero mejorar esta sombra. Bueno, listo, vamos a tener, vamos a aprender las técnicas para hacerlo, vamos a generar esos trabajos. Eso ni hablar. Pero por eso, no se preocupen por eso ahora, porque para eso estamos, es la primera tutoría del primer trabajo de todo un año. Entonces, sí, perdón, no tenía que contar, pero sí, eso lo vamos a trabajar, obviamente. No, que me parece más valioso tener algo para decir que copiar una imagen o que, ¿se entiende? O sea, lo importante es que vos tengas algo para decir, para transmitir, para representar. Después, ¿cómo lo representás? Si esta ventanita es tal cual como debería ser en la realidad o si la sombra va para este lado porque la fuente de luz está acá o va del otro, eso ya lo vamos a ir viendo. El tema de este trabajo me parece que es investigar un movimiento artístico, ver qué es lo que pasaba en el contexto, cómo surgió, cómo se desarrolló, todo eso. Y hacer una producción propia con toda esa información y diciendo algo nuevo. Así que me parece que al menos en este caso está como muy bien resuelto ese aspecto. Bueno, después lo de cómo representarlo vamos a ir trabajando durante todo el año, va a haber tiempo y va a haber ejercicios para eso, no te preocupes. Bueno, genial. Gracias, chicas. Ah, bien. Bueno, a ver, ¿con qué otro quieren? A ver, dale. Viene que yo a ustedes no los veo porque estoy con la pantallita, así que si alguien quiere decir algo, desactive el micrófono y con confianza, mándele nomás. Sí, sí, acuérdense que igual estas tutorías no es como una exposición nuestra hacia ustedes de nada, para eso tienen los boizodios, para eso tienen todo el contenido. Acá podamos generar un intercambio, que ustedes vengan, como vino la Laura, con su duda recontra puntual, con su producción hecha y charlemos de eso. O incluso si no tienen dudas, es como, no sé, vi a algún compañero, está bien, está mal, no sé. Pero esto lo generan ustedes y intentamos ser como lo más flexibles y copadas posibles para que se aniten a hablar, ¿no? Obvio, pero bueno, lo generan ustedes, así que hablen. ¿Qué más, qué más? Profe, en el palet que pone el trabajo, en la parte del relato, le hice diálogo. No sé si estaría bien o tenía que ser como más informativo, como un párrafo, no, diálogo en general. No, espectacular que haya diálogo. A ver, recordame, acá estás, en el grupo 2, ¿no? En el de César, creo que es el 5. En el 5, perfecto. Recordame tu apellido, por fin. A ver, si estoy en la primera, ¿dónde estás? En la primera, no sé, sexta, estará más o menos. A mí me parece así. Mirá, ¿se ve 5? Va a ser 5, ¿no? Sí. Ah, no, pero ahora estoy en un año anterior aquí. A ver. No sabía si agregar diálogo estaría bien o no, porque no sabía, metí toda la información que encontré de lo del movimiento, pero no sabía si se podía o era como informativo. Escúchame, Sofí, ¿tenés para pasar por el chat de casualidad del link del Padlet? Porque estaba mirando el del año pasado. Sí. Un segundo. ¿Si podés? Sí, 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 tranqui, tranqui. Yo te lo busco igual yo también. Ay, dale. Si primero lo van. Igual ya, con respecto a lo que fue diciendo Sofí, mientras los buscan, está bueno esto de armar el relato mediante un diálogo, porque como decíamos recién, la idea es que armen algo nuevo y no un rejunto de información y nada más. Sí, sí, es este, ¿no? Eh, pero, es este creo. Ese sería el del video. A ver, a ver. Momento que soy lento. Te voy a encargar esto. Mientras carga, tengan en cuenta que todo lo que vayamos diciendo para todos los trabajos puede ser aplicable a lo que hayan hecho o a lo que vayan a hacer si es que todavía no lo hicieron o no lo subieron, ¿sí? Cuanto más vayan subiendo, más material ahí para trabajar, para decir, che, vayan por acá, no tanto por acá. Si lo suben todo al final, que puede ser, es una opción, no hay problema, capaz que se pierda un poco el proceso. Es este, ¿no, Sofí? Sí. Bien, tenemos este óleo. Bien, y acá estabas contando lo del diálogo. Sí. Sí. Dale. Tipo, explico más o menos de qué iba el texto, porque no sé si es la elección. Tipo, me puse como que viajaba del futuro al pasado para, no sé si se entiende, pero para borrar algo que estaba mal en la línea del tiempo, que era el artista joven en un tiempo en el que él no debía estar. Tipo, él veía su futuro, pero en verdad él, tipo, poner que él tenía 30 años y estaba en ese año donde tenía 30 años, pero teniendo 25, entonces yo tenía que llevarlo de nuevo a su tiempo. Y ahí veía lo que estaba, que estaban presentándose en el gran palacio de, no me acuerdo el nombre, pero en un lugar, y ahí mostraba como que la cultura iba viendo y todo, y nada, eso era. Pero, pero, más que nada, quería saber si los diálogos se podían. Sí, sí, recontra, recontra. O sea, es un relato, es una forma de contar algo que pasó y mediante el diálogo entre dos personas. Como si fuese una obra de teatro, es una pieza literaria también, y son diálogos. Así que sí, sí, no sé ya vos qué opinás, pero vale, súper valido la producción que hiciste. Y otra cosa, que para el primer punto, que era lo del relato, elegí la obra de Henry y Matisse, y en la segunda, en la que teníamos que fusionar, elegí la otra porque era en verdad la que quería fusionar en el binomio. Pero el tema es que con la otra sabía en qué momento se había presentado, entonces como que elegí las dos del mismo movimiento. No sé si tengo que cambiar eso de que había pedido elegir una. No sé si tendré que cambiarlo. No, con cruzar dos diferentes, o sea, son dos movimientos diferentes, vale, aunque no sea la misma obra que usaste en la etapa uno. Ok. Eso es decir, sí, sí, no hay problema. Y acá está la producción que hiciste vos, cruzando esas otras dos imágenes que seleccionaste. Perfecto. Sí, yo creo que, obvio, los diálogos están buenísimos, era parte de la apropiación. Cuidado también, como nos habías comentado antes con el cambio de formato. Veo una extensión, solamente por una cuestión de que ya vieron que son un montón de alumnos y alumnas, y tampoco podemos como admitir, no sé, cinco páginas cada, está buenísimo que hayas hecho el piloto, no lo tiro abajo ni en pedo, al contrario, digo, comparto exactamente lo mismo que tú. Igual también al tener tanto diálogo, por ahí se hace más largo. Pero como la fuente está más chiquití y no sé qué, cuidado solamente con eso. Pero no, sí, 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 está buenísimo. Y al contrario, habría que hacer un reglamento y apropiárselo justamente. El informativo viene a partir de esa apropiación. Y eso también, de eso quería hablar. En realidad, cuidado, mucho cuidado, no lo digo por vos igual, Sofi, lo digo en general. Cuidado con la redacción y la ortografía, porque eso también se evalúa, obviamente. Así que presten atención, releanlo, releanlo en voz alta, a ver si las oraciones están bien o no. Interprétenlo, pero de verdad mucho cuidado con eso. Parece una obviedad que lo diga, pero lamentablemente todavía lo tenemos que matar. Así que eso, pero no, sí, sí, buenísimo. Oye, era eso más que nada. Poya, Sofi. Dos cosas. Una con respecto a lo último que dijo Yae. Revisen esas cosas, porque no en este caso, pero en otros que estuvimos leyendo, no sé. Vieron que hay veces que hay una misma palabra que con tilde o sin tilde significa cosas distintas. Entonces, revisen qué es lo que están queriendo decir y si lo están diciendo como corresponde, digamos. Mayúsculas en los lugares, no sé, había uno que nombraba un país y lo decía con minúscula. Entonces, era como que decíamos, pará, ¿está queriendo decir tal cosa o está queriendo decir el nombre del lugar? O sea, parecen pavadas, pero al momento de leerlo es como que le van como quitando un poco de valor a algo que capaz está buenísimo, pero es como el qué y el cómo lo hacen. El qué es una producción genial divina, pero si lo presentan medio mal o con falta de ortografía o con errores de puntuación, de titulación o de lo que sea, capaz como que le saca un poco el valor cuando es algo súper evitable, lo ponen en un Word, le saltan todos los errores que hay y los revisan. Y otra cosa, esto del formato y todo eso, creo que en este pueden dar, como permitirse cambiar un poco el formato y esas cosas. No sé, por ejemplo, en este, que lo hablamos igual al principio, ¿no? Pero en este como que juntás todo, juntás la sesión 1, tipo la etapa 1 con la etapa 2. En esto que decía ya, son un montón de estudiantes y si cada uno hace medio lo que le pinta, es como más caótico todo. Yo lo junté porque entendí que había que juntarlos, que no había que mandarlos por separado, por eso lo junté. No sé si lo leí mal en algún lado, por eso. No, en este caso, si quieren, pueden subirlo así como está acá, tipo, etapa 1, tal cosa que la construcción de la mirada, etapa 2, esto otro. ¿Saben por qué? Más que nada, para saber que hicieron las dos cosas y no tener que estar entrando a uno por uno, que después entramos igual para verlo, para revisar todo, pero con un pantallazo de, bueno, si este estudiante subió las dos cosas, listo. Después entramos y miramos bien qué es lo que puso, ¿no? Obvio. Pero en este, bueno, no pasa nada, pero en la sesión que viene, que es como más técnica, más todo riguroso y que van a ver que es una plantilla y sobre esa plantilla hacer el dibujo y todo eso, traten de ser como más rigurosos en esto de respetar la plantilla, respetar esas cosas para que después no se nos empiecen a hacer mucho lío con todos los archivos que hay de todos los estudiantes. Entonces, aunque sea de la misma sesión, la parte 1, ponerla en la parte 1 y la parte 2 por separado. Si podés, sí, para que quede así como separadito y al final del cuatrimestre nosotros veamos que tenés el TP1, el TP2, el TP3, el 4, el 5 y así. Porque ahora son poquitos y parece, bueno, no importa, lo ves todo en uno mismo y ya está. Pero cuando se van acumulando, así evitamos problemas de decir, ah, no, para este no lo había subido, pero sí, en realidad si entrabas estaba todo. ¿Se entiende? Es por eso nada más, es un detalle. Ok. Después todo esto nosotros lo tenemos que imprimir, o sea, conviene que lo vayamos imprimiendo para después presentar o eso yo no interpreté como era. En el primer parcial igual ya va a haber una tutoría que habla de cómo es el primer parcial y ver si es solo juntar todos los trabajos y traerlos o qué. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Pero en principio sí van a tener que traerlos, no sé, por ejemplo, la ficha 1 y la ficha 2, listo, esas A4 las traen y las vemos en el parcial. Pero yo lo que les diría es que esperen si pueden al final, a que sea el momento del parcial, para ver si es así todo, o sea, si van imprimiendo todas las cosas o si algunas cosas sí, algunas no. Ya tenemos como el backup digital, entonces capaz no es necesario que traigan todo. Pero eso sí les vamos a avisar, no se preocupen por ahora. Paro. Disculpen, quiero volver a lo anterior. Vale. El tema de no poner las dos partes del trabajo en un solo archivo, solo porque sea la misma sesión. Si lo pusimos así todos juntos, ¿tenemos que separarlo y subirlo de nuevo para que les sea más cómodo, cambiarle el nombre y aclarar que están ambas etapas ahí? Claro, si no cambiar el nombre puede ser esa otra opción. Sí, sí, es para que quede ordenado, digamos, ven que acá en este que estoy mostrando de Camila, a simple vista se ve que esta es la etapa 1 y que esta es la etapa 2, listo, cumplió con todo, ya está. Voy más abajo y tendría que tener el padlet individual, no sé si será este, entiendo que sí, ¿ven? Entonces ya está, ya nos quedamos tranquilos de que entendió la consigna y qué hizo, el padlet individual, la etapa 1 y la etapa 2, ya está. Nos quedamos tranquilos con Camila, ¿se entiende? Listo, sí. ¿Qué otra cosa, qué otra cosa? Yo creo que quería consultar en mi trabajo, si lo pueden ver. A ver, decime tu nombre. Hola, Milagros, el grupo 3. Bien. El binomio fantástico creo que es este. Acá, Milagros, binomio fantástico, bien, ahí estamos. Sí, yo como que hice un paisaje impresionista, o sea, no mezclé literalmente, sino como que yo proyecté de eso, saqué de las herramientas que tenía como el impresionismo, hice este paisaje y después hice como un collage agregando el cuerpo, digamos, de las culturas manieristas. No sé si está bien eso. Es porque tenía que mezclarlo. Sí, sí, ahí el método que usan, vos decías algo de mezclar y que en realidad vos lo que hiciste fue como producir algo nuevo con las técnicas de uno y el tema de otro, por ejemplo. Eso es justamente lo que apunta este trabajo. Así que en ese sentido está bien resuelto. O sea, no es mezclar, copiar de acá y pegar de acá sin ningún sentido y arbitrariamente, sino que es con la idea, el tema, el espacio de uno, ven, los ítems que están acá de uno, con el otro producir algo nuevo. Sí, igualmente también lo que más, lo más interesante, también es un poco lo que contás abajo, de la reflexión, esto del contar, ¿no? A lo último decís, quería buscar un poco lo natural y lo salvaje, si somos humanos o en un punto final bestias. Bueno, también por qué la técnica que usás, está bien, una técnica más impresionista, pero por qué esa técnica responde al mensaje que vos querés dar, ¿se entiende? Entonces, está buenísimo, hay una decisión de la figura humana de espaldas a otra cosa, si está desnudo ese cuerpo o no, la posición de los personajes, hay un montón de decisiones. ¿Eso también lo tengo que explicar? No, pero digo, no, no, pero digo que está bueno para nada, pero digo, hay un montón de decisiones, por ahí tu pregunta iba más a la mezcla o a la técnica, digo, eso también cuenta. Es solamente un buen análisis sobre lo que hiciste también y que se, por ahí tú, nada, lo que dijiste abajo, en esta pregunta que decimos de lo que buscaste decir con la imagen, por eso es tan importante también que en un texto súper cortito, como hiciste vos, también cuentes esas decisiones, porque si no parece como, bueno, hice esto porque me salía bien y porque queda lindo y porque simplemente mezclé dos cosas al azar. Y justamente lo que nos vamos a enfocar un montón es en cómo contar eso y en qué lenguaje estamos usando para contarlo. No es lo mismo si lo hacías en blanco y negro, no es lo mismo si esos árboles estaban hechos distintos, no es lo mismo... Nada es al azar, eso también lo vamos a aprender durante todo el año, como que nada es al azar que acá hay y todo se construye. Y es interesantísimo si encima nosotros necesitamos ese espacio para contar y explicar esas decisiones que capaz, no sé, después en una galería de arte por ahí el espectador interpreta lo que quiere, vamos a ver en este primer cuatrimestre que no, que por ahí hay ciertos consensos y cosas que son así o no son así, o sea, cero y uno básicamente, que es un mundo capaz distinto a lo que va a pasar en el segundo cuatrimestre. Después me voy a decir, se quiero contar todo lo del año, pero no puedo. Claro, yo en lo que hice, se puede ver que en la figura donde está como, la parte donde está la pintura, que está como vestida, digamos, está como más oscura, y en la parte de la figura humana, donde está de nuevo, está más clara, se puede transmitir algo ahí. ¿Eso lo explicó? Perfecto. En realidad sí, está bueno. Si lo podés contar brevemente, no extendiéndose una cabilla, digamos, por ahí está buenísimo. Porque eso es lo que quisiste contar. O sea, ¿qué quisiste decir con la imagen? Bueno, también hablar de algunos conceptos por ahí que, igual lo explicabas, por eso retomo lo que había ya escrito, no es que está mal, al contrario. Pero le sirvo un montón, por ejemplo, a los compañeros de decir, ah, mirá, hizo esto, pero atrás pensó en todas estas decisiones. Y eso está bueno. Esa búsqueda está buenísima. Vale, gracias, profesor. Piensen en los colores. O sea, si usaron estos colores, ¿por qué usaron estos colores? Si usaron, no sé, que el punto de fuga parecería ser como más en el medio, bueno, todo lleva ahí, ¿ahí qué pasa? ¿Hay un árbol o qué hay? ¿Sí? Sí, dale, gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? O sea, alguien quiere comentar en el chat. Sí, está buenísimo lo que hiciste. No sé. Hablan entre ustedes también. Todos los que viven me parecieron divinos. Dibujan divinos. Ahí preguntarán en el chat, Catarina, si hay algún grupo de WhatsApp para estar en contacto con sus compañeros. Ahí no. Eso. Ahí está. Ahí se están organizando entre ellos. Nosotros no estamos, los docentes no estamos en ese grupo. Así que, tema suyo, tema suyo, claro. No es oficial ni nada, pero buenísimo si tienen ya uno de ustedes para, bueno, recién Analáud les decía como que por ahí deslizaron alguna duda que les servía a otro y nada, eso está buenísimo. Sí, es muy colaborativo. Y también piensa en que en el sistema U21, o sea, no sé, por ejemplo, nosotros hacemos esto como para que se vayan conociendo entre ustedes y que haya un poco más de interacción, que quizás no hay física y presencial. Pero está bueno que se pongan en contacto entre ustedes como para acompañarse, están atravesando lo mismo que ustedes y también para intercambiar y ver, che, yo hice tal cosa porque, no sé, cuando ya empezamos a spoilear con ya, ¿eh? En el segundo cuatrimestre, usamos distintas técnicas, carbonilla, acuarela, qué sé yo, nos organizamos y compramos entre varios para que sea más barato o lo que sea o, ah, yo probé tal cosa y miren lo que me salió. O sea, empezar a intercambiar para no ser seres aislados, sino de ya ir conectándose con sus futuros colegas. Y van a ver que, van a ser, los años anteriores hicimos varias instancias de presencialidad, bueno, varias no, algunas instancias de presencialidad justamente para esto, para que se vayan conociendo, vayan intercambiando ideas, conceptos y mismo tips de yo compré esto en tal lado y me salió más barato. O sea, desde lo más básico hasta ir conociendo a sus futuros colegas de las carreras que van a cursar cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos, ¿con quién quieren que sigamos? Algo que no se haya entendido de la consigna, algo que no sepan cómo resolverlo, algo con lo que estén trabadas, trabados, que no se les ocurra para dónde ir, les sirve ver los trabajos de los demás, los escuchamos. No, la única duda que tendría es del próximo trabajo, que es, ¿cuál es el, no me sale la palabra, pero lo que tendría que dibujar yo, viste, que estaba como dividido en grupos? ¿Dónde veo? Ah, sí, ahora se los vamos a poner. Perfecto, perfecto. El modelo, decís vos. Hay tres modelos, en el Padlet le vamos a poner a cada uno qué modelo le toca. O sea, si el uno, el dos o el tres. Como hicimos con los movimientos, ¿vieron? Ah, ¿no van a poner a nosotros, que pues individualmente a cada uno? Exacto. Les va a aparecer a cada uno cuál le toca. Y después, en función del modelo que les toca, ven el modelito, el ejemplito, y ahí van desarrollando cada uno sus dibujos. ¿Algo más con respecto a esta sesión? ¿Les sirve esta instancia de poder consultar las dudas que tienen? A mí particularmente sí, no sé, el resto de los chicos, a mí sí, me sirve porque tenía como muchas inseguridades, ya te digo, desde que leí, leí las consignas, me quedé un poco más tranquila con el acompañamiento de los chicos en WhatsApp, pero sí, te genera como mucha inseguridad no poder encontrar a alguien para preguntarle en forma directa, así que a mí estas tutorías sincrónicas me vienen súper bien. Perfecto, perfecto, nos alegra mucho. Sí, lo mismo, porque para saber para los parciales si hay que corregir algún dibujo o algún trabajo porque no quiero estar de último momento ahí cambiando todo, así que me sirve. Eso es clave, eso que dicen ustedes dos es clave, porque nos pasó en varios parciales, bueno, como que les preguntábamos a los chicos, bueno, qué dificultad tuviste, qué sé yo, y muchos decían esto de la variable tiempo, no, no llegué a corregir todo porque lo agarré último momento. Entonces eso, en la carrera en general, en la vida profesional, van a ver que les va a servir esto de, bueno, voy haciendo un proceso, o sea, no dejo todo para el final y estar a las corridas esperando que la acuarela se me seque y que todo es un caos, sino ir haciéndolo paulatinamente, ver las correcciones de estas tutorías que después las vamos a subir al campus para que las puedan ver de nuevo y ver, no sé, las cosas que fuimos diciendo ustedes y nosotras. Entonces, vayan haciéndolo con tiempo, ¿sí? Porque si lo agarran todo junto al final, pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero se les va a hacer un poquito más cuesta arriba, me parece. Una cosita, por ejemplo, agarré uno al azar como para ver cositas que ya estuvimos viendo, ¿no? Que ya estuvimos diciendo, ojo el rótulo, se aparece una pavada, pero completen el rótulo. Otra cosa que dijimos que capaz es una pavada, pero es importante a la larga, miren cómo queda esta oración redactada. En el siglo VII, bueno, no importa, antes de que lleguen los colonizadores españoles, lleguen a México, ¿se entiende que es como qué quisiste decir en la primera oración que pusiste, ¿entendés? O sea, revisen esto para no tener que estar tratando de interpretar lo que quisieron decir. O sea, una vez que lo escriben, lo revisan, se lo leen a otro, ¿che, se entiende lo que estoy queriendo transmitir? O sea, se supone que todo esto viene a cuento de toda una exploración del movimiento, del contexto, de lo que quiso decir el artista con esta obra. Entonces, que todo eso se vea reflejado en su relato. Como ya dijimos, un relato propio y original, no un copiar y pegar de, en el siglo tal, el pintor pirulo hizo tal cosa, sino algo propio, como en los webisodios está explicado, ¿sí? Pero digo, algo, esas dos pavaditas que dijimos, acá las ven concretamente en un trabajo no importa de quién, ¿sí? Sí, realmente, y nada, respeto en su propio trabajo también, porque primero es un trabajo que no tiene nombre, está buenísimo, como che, yo hice esto, este es mi nombre. Y segundo, es como una especie de honor también al tiempo que dedicaron para eso. Así como ahora por ahí lo decimos de una forma como súper suave y todo bien, después nos vamos a poner súper rígidos también en esto. Así que, nada, por eso, de acá, y digo, con todos los trabajos, cuiden también su trabajo. Sobre todo, por ejemplo, bueno, ahora que se vienen láminas que son red, tienen que ser prolijas, tienen que ser, nada, nada, de hojas manchadas. Piensen que esto después se presenta también físico, entonces, cuiden mucho. Tengan, así como tienen el tiempo para hacerlo, también tengan el tiempo para prepararse, para armarlo, para cuidarlo, porque absolutamente todo se evalúa. Y nos damos cuenta. Ese es el mensaje principal, nos damos cuenta. Profe, hablando de trabajos propios, así, cuadernos de ideas y cosas así necesitamos para los parciales. Tipo, los dibujos que habíamos hecho, ideas o cosas así. Si pueden ir como juntando todo lo que fueran haciendo, a mí me parece que suma. Porque, no sé, por ejemplo, digo, un ejemplo de la sesión que viene. Estamos hablando de algo de Monsh. Bueno, che, esto lo representaste de esta forma y si vos lo haces así, se entiende algo diferente a lo que se debería entender. ¿Cómo fue tu proceso de hiciste esta lámina y punto o hiciste varias láminas y en la primera lo hiciste bien, después no te convencía mucho y lo hiciste de nuevo y después elegiste una de las dos porque no estabas muy segura? ¿Entendés cómo ir viendo todo el proceso? Mismo, en el segundo cuadri que es más experimental y todo eso. Bueno, probé con tal técnica y me quedó así, pero no me quedé ahí. Y probé con tal otra, con otros colores, con otra paleta, ya lo vamos a ver, no importa. Y me quedó de esta forma. Entonces, ir viendo todo el proceso que fueron haciendo es valioso para ustedes y también para evaluarlos, digamos, para saber qué proceso atravesaron, qué experiencias fueron haciendo para llegar a lo que decidieron presentar. Si vemos que hicieron una cosa así en el colectivo rápida y listo, es una cosa. Y si vemos que probaron muchas, que no sé, intentaron varios métodos distintos, es otra. ¿Se entiende a lo que voy? Supongo que sí. Y yo les diría esto, no tanto como docente de dibujo, pero les diría que la respuesta es sí. Siempre hay que tener un cuadernito de ideas, siempre hay que tener un probar cinco veces antes de hacer las cosas. O sea, es como, obligaríamos a tenerlo, pero eso queda en cada uno y una, obviamente. Pero, como dice Lu, si encima vemos que vienen con, che, hice tres láminas y la cuarta es la final, bueno, también va a contar distinto. Entiendo que por ahí, nada, no es un pedido formal el sobre de proceso y el sobre de entrega final, ni ahí, porque no es un pedido formal, la verdad. Pero se lo recomendamos ampliamente que ustedes puedan hacer ese proceso. Pueden tener también en el Padlet individual, pueden subir como el proceso que hicieron. Si este trabajo, por ejemplo, lo hicieron dos veces, pueden subirlo dos veces. Pero a lo que me parece que va, el estudiante que preguntó eso, que no veo los nombres porque estoy en la otra pantalla, traten de tenerlo, o sea, en físico también. Para después también ustedes mismos ver cómo empezaron y cómo terminaron, o sea, todo el proceso que atravesaron. Está bueno ir juntando todas las cosas y no tirar. ¿Sí? La verdad te iba a preguntar del tema del Padlet individual, porque sé que leí por algún documento, no me acuerdo cuál, que podíamos hacer eso y ir subiendo los procesos y íbamos cambiando el trabajo. En ese caso, tendríamos que aclarar cuál es el trabajo final que nosotros elegimos presentar y cuál no. Sí. Si quieren, acá en el individual pueden poner todo el proceso, pero en el que está acá, digamos, en el grupal, ahí sí suben el definitivo, el que eligen ustedes para presentar. Ah, por eso yo no entendía por qué había dos Padlet, tipo, el individual es para poner todo lo que hacemos y en el grupal el que va para el parcial. Exacto. ¿Sí? Y después, cuando hace el parcial, que ya vamos a tener una tutoría sobre eso, como ya les dije antes, ahí traen seguramente impreso lo que presentarán. Y seguramente también les, digamos, que entreguen en el campus un PDF con todos los trabajos definitivos, ¿sí? O sea, el de sesión 1, etapa 1, 2, sesión 2, monge, oblicuas, no importa, ya vamos a ver, en un PDF todo condensado, lo definitivo. Imaginen, piensen esto. En el individual, en este, todo el proceso que fueron haciendo, ¿sí? Ahí pueden subir todo lo que fueron experimentando, lo que fueron produciendo. En el grupal, el definitivo, digamos, ¿sí? Entonces, acá suben eso. Y después, cuando sea la instancia del parcial, que ya les vamos a explicar cómo es y falta mucho para eso, seguramente sea en un PDF lo definitivo todo junto. ¿Se entiende? Y eso es lo que traen al parcial impreso. Igual tema parcial, ya lo vamos a ver más adelante. Sí, iba a decir eso. Tampoco andemos tanto en esta instancia ahora, porque también va a haber un foro específico para consultas del primer parcial. Entonces, también ahora todos especulamos y fantaseamos con yo que tengo un proceso con 50 láminas por PDF, no sé qué. Y después capaz no pasa. Y si pasa, preguntamos, ¿ye, tengo 50 láminas de prueba? ¿Las llevo o no las llevo? Listo, lo resolveremos ahí. No se da un problema. Sí, piensen que estamos en el primer ejercicio de toda la sesión y encima es súper experimental, súper medio como hagan lo que produzcan, lo que quieran, algo original. O sea, entendemos que es justo como tener un ojo en blanco y decir qué estoy haciendo, dónde me metí. Pero van a ver que los vamos a ir acompañando y que van a llegar a un buen puerto todos y vamos a ir viendo. ¿Sí? Bárbara. ¿Estamos bien? ¿Alguien que quiera preguntar algo más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Lo que sea? Yo, las láminas no se pueden hacer con programas. Tienen que ser a mano o lápiz. Por ejemplo, en esta sesión. Con lo que quieras. Puede ser. Dale, a ver, perdón, te corté. O sea, puede ser con AutoCAD. O sea, puede ser. Sí, ojo, porque vos ya creo que me estás hablando de la sesión que viene, ¿no? De más técnico. Del TP2. Está bien. Ojo, fíjate bien lo que son los espesores de las líneas. O sea, que se entienda todos los conceptos que nosotros abordamos en esa sesión. Espesor de línea, que se note que es auxiliar y que no es auxiliar. O sea, todo eso, lo que vos harías con, no sé, un lápiz 6B con respecto a un lápiz H, que eso se note en la lámina que hagas con la herramienta que vos quieras usar. O sea, lo clave es que los conceptos se entiendan. Estén volcados en tu lámina. Si lo querés hacer con AutoCAD o a mano, no hay problema. Nada, que bueno. Después tenía otra duda. Yo me anoté al CVC presencial. No sé si acá se puede hablar. Y no sé si las horarias lo van a dar el 30, supuestamente. Y no sé si son los mismos TPs o no sé si hacer estos TPs o no. Si te asignan la materia, esto igual va más allá del dibujo 21, te digo, por lo que sé nomás. Después te diría que lo consultes a las oficinas de alumnos del CVC. Pero si te asignan la materia CVC y vas a cursarla presencial, es otra cátedra distinta y no tiene nada que ver con la cursada que estamos haciendo acá. O sea, sí, los temas son parecidos porque la currícula del CVC es parecida a la de web 21, maravilla, pero ten en cuenta que vas a estar cursando otra cosa. Ah, bueno, dale, gracias. Ahora sí. Profe, lo de hacerlo a lápiz, ¿no es con fibra ni nada para resultado final ni nada? Tipo, sí o sí es en lápiz, tipo en la entrega. Sí, sí, con que vas a ver que en la segunda sesión, con que se entienda que tiene más espesor lo que está más adelante que lo que está más atrás, ya está bien. Si lo querés hacer con lápiz, genial. Si lo querés hacer con tinta, tipo marcador, microfibras y eso, no hay problema. Bueno, y lo de que hay, porque hay una parte en el video de la presentación del trabajo que hay que hacer por computadora o algo así, no sé cómo explicarlo, pero las láminas esas que tenemos que completar con el dibujo, ¿hay que pasarlas a computadora o tipo con foto y pegarlas? Claro, claro. O sea, vas a imprimir el PDF que subimos de la lámina esa y sobre esa lámina podés dibujar con el lápiz directamente. Y después sacás una foto y lo subís. Ok. O lejaneás. No, porque estaba preocupada, porque yo no sé hacer nada por computadora de dibujos, así que por eso no. No, no, tranquila que no es un requisito saber usar ningún programa de AutoCAD ni esas cosas, o sea, no hay problema. La idea es que lo hagan a mano si alguien quiere usar una herramienta digital. Y se entienden todos los conceptos que trabajamos y abordamos, no hay drama. No te preocupes. Sí, tengan súper en cuenta que la foto tiene que estar con buena iluminación, o sea, si pongo la lámina en el piso que no esté, o si la pongo en la pared que no esté doblada y la doblece, que no genere una sombra en el fondo. Si les hago una foto de arriba que no genere sombra, que no sea borrosa, que no esté lejos, que, o sea, muéstrensele a alguien más la lámina y que sí, se ve bien. O sea, después nos pasa mucho de vuelta. Un montón de trabajo que tenemos que hacer zoom y el zoom está todo pixelado, borroso, etc. Comience también muchísimo tiempo en poder sacar una buena foto porque, bueno, esta cosa tiene esta dinámica. Si bien después los trabajos los vemos en vivo, nosotros vamos evaluando también según lo que vemos en el tablet. Y tiene que estar como súper, nada, prolija la misma foto. Profe, preguntaron algo por el chat. Sí, gracias, Sofín. A ver, si no tengo que imprimir en hoja A3 de dibujo, ¿puedo dibujar la lámina yo misma en una hoja A3? Sí, 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 obvio. Sí, más vale. No hay problema. Con respecto a esto de si digital o a mano y todo eso, en esta sesión de la que estamos hablando ahora, de la sesión 1, si esto del binomio fantástico y todo eso, creo, no sé si lo dijimos, pero si quieren hacerlo a mano el dibujo, como varios que vimos por acá, se puede hacer a mano. Si lo quieren hacer más bien digital con alguna herramienta, también lo pueden hacer digital. O sea, son libres de usar las herramientas, los recursos que ustedes quieran. No hay ningún problema. ¿Sí? A ver, quería mostrarles un ejemplo, pero me tarda en cargar. A ver si encuentro algún otro. Porque estuvimos viendo antes de hoy varios trabajos que usaban, no sé, algún fotomontaje, algún, lo que quieran, collage, lo que quieran, vale mientras cumpla con la consigna de la que estuvimos hablando durante esta tutoría y en los webisodios y en el microrelato. ¿Sí? Revisen todo eso para ver si están cumpliendo con todo eso. Así saben que tienen que corregir. A ver, ¿era este? ¿Ven este? Él lo hizo con alguna herramienta digital. Había algunos otros. Miren también los trabajos que hacen sus compañeros para ver si se inspiran en alguna técnica que están usando y que les gustaría a ustedes experimentar. Prueben. Y una vez que ya deciden con cuál se quedan, ahí los suben al Padlet de Grupo Palpa. ¿Sí? Y como les dijo ya, describan qué es lo que quisieron hacer. ¿Qué otra duda? ¿Algo más? Miren que ya a mí, creo que en diez minutitos. ¿Estamos bien? ¿Les sirvió? ¿Avanzamos? ¿Seguimos? ¿Nos vemos de nuevo en la sesión dos? Que esa va a ser más técnica, más... ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Van a ver qué va a ser más así. No hay tanto vuelo a la imaginación. ¿Sí? Ok. Bueno, Bárbara. Muchas gracias, profesor. Gracias por el tiempo. Un placer. Nos vemos. Muy bien. Un gusto. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.